hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un vídeo de la plataforma de mercari específicamente de los envíos no sé si recuerdan que a principios de año les hice un vídeo donde les dejaba saber que mercari iba a incrementar sus tarifas y no mal recuerdo se incrementaron el primero de febrero entonces esto pues definitivamente nos afectó y las tarifas se incrementaron desde los paquetes que eran de menores de 8 onzas hasta los que iban aún hasta una libra y de una libra tres libras y así respectivamente sin embargo ya tiene algunos meses no recuerdo exactamente cuántos pero calculó unos tres meses que lanzaron una nueva tarifa en mercari económica de la paquetería de ups que yo le digo la café porque es de ese color no entonces esta tarifa va de los paquetes que pesen de una a tres libras la tarifa es de 7 99 lo cual es un precio pues bastante económico considerando ya el incremento que han tenido no sólo mercari sino las demás plataformas de venta entonces ahora el el detalle con todo lo que es ground porque es vía terrestre y en este caso también es ups ground es que el envío tarda en llegar de 2 a 8 días lo cual pues estás hablando de un poquito más de una semana depende también cuando lo envíes porque pues sábado y domingo prácticamente no cuenta entonces si no mal recuerdan lo más barato que teníamos ya en mercari era 9 50 que se iba también por fedex ground y aquí tengo anotado que llegaba entre 5 y 14 días que también en varios vídeos les dije que la verdad es que si los paquetes tardaban mucho en fedex y pues y ups no es la excepción ahora con esta modalidad de ups ground yo ya la he utilizado casi desde que la lanzaron porque pues la verdad el precio si es económico entonces a veces tenemos artículos que no son tan caros pero por ejemplo no sé unos tenis no que vendas pongamos en 15 17 dólares si ya hablaba de un envío de 9 50 pues la gente ya se lo pensaba para comprarlo o incluso había este algunos artículos no sé de 10 12 dólares pero que por su peso tenías que poner ese envío de 9 50 mínimo de ahí en fuera había otras paqueterías aquí les voy a hay hay otras paqueterías obviamente en mercari pero este pues salen más caras miren aquí les voy a poner en pantalla de estamos hablando de entre un peso de 1 a 3 libras está y usp es priori email que es lo que más rápido llega pero está en 18 45 entonces pues la verdad si es caro no de ahí tenemos ups ground de 12 30 y luego tenemos ups sure post ahora este de ups sure post sigue siendo ground aquí lo único que ustedes van a ver cuando ustedes envíen sus artículos en el tracking number una parte va a ser acarreada o va a ser trasladada por ups y hay otra parte no sé en qué punto se lo entregan a usps y usps es la que finalmente entrega el paquete pero bueno de eso nosotros no nos tenemos que preocupar se los digo porque a veces cuando hacen el rastreo del producto así les aparece no que el producto ya fue entregado a la oficina de usps y ahora sigue ese es este el recorrido con esa paquetería también tenemos fedex home por 15 dólares y seguimos teniendo fedex ground economy que es el que en el que yo tenía mis productos pero incluso si se dan cuenta este este es un poquito más caro y finalmente tarda más en llegar entonces yo ahorita todo lo que posteo que es de una tres libras utilizo esta paquetería de ups sure post y les recomiendo algo importante si es que también así lo quieren y ustedes creen que les convenga verdad porque aquí les digo la diferencia también es que el producto tarda más en llegar yo lo que hago miren les voy a grabar aquí la pantalla yo cuando me pongo a mandar promociones en mercar y me doy cuenta que pues hay artículos que obviamente enlisté hace meses y que tienen el envío de 9.50 por fedex entonces lo que hago es cambiarlo porque realmente la gente prefiere pues ese envío no el más económico entonces miren normalmente qué artículos son los que pesan más pues lo que son sneakers zapatos chamarras suéteres pantalones de mezclilla de hombre principalmente miren por ejemplo vamos a ver aquí mis este mis sneakers vamos a ver estos miren si se dan cuenta quién tienen el envío de 9.50 entonces yo lo que hago es darle aquí en editar todo lo demás lo dejo igual bueno ustedes quieren hacer algún cambio pues lo hacen y aquí en el envío le vamos a dar change aquí vamos a dejar este vamos a ponerle tres libros vamos a dar seleccionar paquetería y vamos a agarrar esta opción de ups show post vamos a dar update y ya están los cambios por 7.99 por último no olviden darle update al listado y listo entonces ya de 9.50 pasó a un envío de 7.99 y así me voy por ejemplo vamos a ver estos otros igual me entienden el envío por 9.50 vamos a darle editar vamos a la parte de aquí del envío está por fedex ground vamos a ponerle aquí tres libras seleccionar paquetería 7.99 update y vamos a darle update vamos a ver estos de acá también miren también están por 9.50 y eso que ya ha ido cambiando varios artículos se les digo que al momento de estar mandando promociones o cambiando los precios este me doy cuenta que el envío está por 9.50 y siempre lo modificó incluso más de generar darle aquí update levo vamos a darle update y ahí está entonces déjenme parar aquí el vídeo incluso también ha habido compradores que me dicen oye me interesa el artículo pero no sé si pudieras manejar un envío más económico entonces de 9.50 lo paso a 7.99 e incluso ahí no les tengo que decir nada de que va a tardar o algo porque pues ya de por sí fedex ground este es más tardado que esta nueva paquetería o esta nueva modalidad de ups entonces este y de antemano también cuando el comprador le da la opción de agregar al carrito pues le dice cuando en cuánto tiempo le va a llegar el artículo entonces yo les recomiendo que hagan esto insisto a menos que a ustedes lo que les guste o prefieran es que el artículo llegue lo más pronto posible pues dejen el envío de usps priority mail que es el más rápido ahorita pero está en 18 y algo veíamos pero pues si no les preocupa el tiempo yo les recomiendo que si lo cambien porque les digo si es una gran diferencia al momento de estar incluso nosotros como compradores si estamos en la plataforma viendo artículos y vemos algún artículo que nos gusta pero decimos el envío está en 18 dólares está en 16 o está en 9.50 pues si piensas un poquito a que si está en 7.99 pues estás hablando de que casi es el envío de poshmark que poshmark está en 7.97 por 5 libras pero digamos está en el rango entonces bueno ese es mi consejo ya les mostré cómo pueden ustedes hacer la modificación del envío y les recomiendo insisto darle una checaíta a todos sus listados sobre todo los que sean más pesados no que sean de entre una a tres libras otra recomendación que les doy es que si su artículo ya con todo y el empaque pesa una libra y media dos libras ya pongan ustedes tres libras por cualquier cosa porque la etiqueta es lo mismo si ustedes le ponen una libra o le ponen dos o le ponen tres es de una hasta tres libras entonces yo les recomiendo que siempre le pongan este tres libras por cualquier cosa que se vaya a pasar digo en todo caso no debería suceder nada si no exceden las tres libras pero por si las moscas mejor pónganle tres libras es mi recomendación y bueno eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero la información les haya sido de utilidad si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo bye y